Buen corrido, los contestaremos o no? Ahora, en fin, para Daniel Pérez, Maribel Pérez, Luis Felipe García Y todos los Pérez hasta Atlanta, Georgia, Estados Unidos, claro que sí Vamos a tocarlos, yo creo que a todos se los merece tratarlo, porque no, ¿verdad? Ahora, vamos para el corrido de los Pérez, claro, para ser los Pérez, todos, cariños Gente, amiga, bonita, aquí dice, ahorita, pues puedes decir, ¿verdad? Abre, somos Verna, Verna, y que todo salga bien, ¿verdad? Como dijo la partera, que todo salga bien, abre, vamos Saludos, Pérez, y por ahí en la sección a mí, en la sección a 606 Se llama, dice, en 1912 les voy a explicar mi bien Ahorabu a los hermanos, el cuyo y vuelvo a lo también Ahorabu a los hermanos, el cuyo y vuelvo a la sección a 606 Ahorabu a los hermanos, el cuyo y vuelvo a la sección a 606 Cabras, tan de gracia, señoras, esas carreras, dulce, flor Río a los hermanos, el cuyo y vuelvo a la sección a 606 Río a los hermanos, el cuyo y vuelvo a la sección a 606 Indenido a su hermanos, el cuyo y vuelvo a la sección a 606 Y a los primeros pasos del primero que morirá ¡Gloria, y ahí! ¡Y arriba la ciudad de Cuyo! ¡Gloria, y ahí! ¡Gloria, y ahí! ¡Suscríbete al canal!